Muy buenas noches, estimados y distinguidos estudiantes de la Universidad Ciudadana. Soy su servidor, tutor José Jesús Varela Macías, y esta es la clase número 5 ya de lo que viene a ser pues esta materia. Déjenme verificar nada más tantito un detalle para checar pues que todo esté bien, que si se esté por ahí grabando todo, permítanme una disculpa. Este sí, bueno, creo que si se está grabando. Este bueno, es la clase número 5 y vamos inmediatamente a aceptar a todos los compañeros que por ahí se están dando cita para entrar a esta clase virtual. Y muy buenas noches, estimados y distinguidos estudiantes de la Universidad. Vamos a iniciar con la clase número 5 de habilidades de la comunicación. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Por ahí a la compañera Fabiola Delgado, Gabriela Moreno, Lisbeth Gutiérrez, Melisa Páez. Vamos a aceptar aquí a Juan Sánchez. Muchas gracias a Regina Rodríguez, Jovita Ramírez, Erick Obregón y a Juan Sánchez, ya lo mencionamos. Melisa Paz. Bueno, todos los que están conectando, muchísimas gracias. Vamos a iniciar con esta clase que es de repaso. Vamos a ver lo más interesante de lo que hemos visto en el trayecto de estas últimas cuatro semanas y con estas cinco. Está por ahí programado, si checan ustedes el calendario académico, no está programada una sesión en la semana 6 para dejarlos descansar, para que se enfoquen en el examen, para que estudien lo que son los archivos. Por ahí me comentaban, al principio del aula virtual, por ahí yo subí unos archivos que me estaban diciendo que no se puedan descargar algunos. Bueno, en cada uno de los tópicos, es decir, en cada una de las semanas, en la partecita de abajo, ahí les puso un archivo. Ese archivo sí se puede descargar, ¿sí? Lo pueden descargar y leer o simple y sencillamente repasar lo que vieron ahí en los cuestionarios. De eso se va a hacer el examen. Son preguntas muy básicas, muy sencillas de lo que hemos visto. Las personas que han entrado a las clases o que algún día no han entrado, pero ven el video, con eso es más que suficiente. De lo que ahí hablamos en la clase, de eso viene el examen parcial. Y acuérdense que es bien importante el examen parcial porque aquí está la ponderación, es decir, los puntos que da el examen. Aquí está, miren, el examen por ahí está cuantificado en 3.5, ¿verdad? El examen parcial, el examen final 3.5, que entre los dos da un 7 y un 30% lo que son las actividades, cuestionarios, foros, score y todo eso que hemos visto. Y por ahí, por eso les comentaba, pero es hasta la semana 11, la actividad de regularización, que son 3.5 puntos sobre el 10 y el video de aprendizaje, que es un punto. Es un video que ustedes hacen de 3 a 5 minutos sobre algún tema que ustedes quieran explicar. Si quieren, se pueden apoyar ahí en alguna diapositiva, lo suben en modo público al YouTube, nada más suben la portada y la liga para darle clic, ¿verdad? El URL, le damos clic y ya se abre el video inmediatamente. Así como cuando yo les pongo ahí las clases, que nada más le dan clic y entran a la sesión. Bueno, así lo tienen que subir, nada más la pura liga, lo copian y lo pegan, ¿verdad? Con control C y control V, ahí para que sepan. Y bueno, vamos a iniciar ahí con la clase, nos vamos rapidito. Ya al final, si tienen dudas, me dicen, en la primera semana, pues vimos lo que son las habilidades lingüísticas de leer, escribir en la sociedad del conocimiento. Por ahí vimos, perdón, vimos, pues que el lenguaje es muy importante, ya que transmite las habilidades lingüísticas de la competencia. Por ejemplo, vemos aquí en México, ¿verdad? Que, pues todos hablamos, bueno, la mayoría, 90%, más bien dicho, pues hablamos el idioma español, ¿verdad? Que es de Castilla, España, que nos dejaron por ahí los colonizadores, ¿verdad? En aquellas, en aquella conquista, ¿verdad? De los, de, que ustedes saben de la historia de México, ¿verdad? Que eso lo vimos desde prepa en esa materia de historia de México, que por ahí, pues eran las culturas prehispánicas, ¿verdad? No sé si recuerden, del año 0 a 1521, y ya luego cuando se da la colonización, ¿verdad? Que aquí México fue la nueva España, hasta 1810. Entonces, ahí fue donde se empezó a evangelizar, ¿verdad? Porque las culturas prehispánicas, esas tribus indígenas, pues ellos creían en, en los dioses, en Tlalo, en Quetzalcóatl, en el dios del agua, el dios de la lluvia. Todo eso, este, ellos le pedían a los dioses, como ahora que se avecina una tormenta tropical, ¿verdad? Este, pues ellos le pedían para que hubiera, hubiera agua para los cultivos y demás. Entonces, en esa época de que se colonizó la nueva España, pues obviamente fue cuando se instituyó el idioma español, ¿verdad? Los, los franciscanos y varios, este, frailes, son los que evangelizaron por ahí a los indígenas, enseñándoles primero que nada el idioma, ¿verdad? Los alfabetizaron, esa es la, esa es la palabra, los alfabetizaron en el idioma español, y, este, pues ya empezaron a, a dejar de lado sus, sus usos, costumbres, dialectos y demás, y ya se empezó a instituir el idioma español, ¿verdad? Entonces, ahorita, este, todavía hay comunidades rurales allá en, en la sierra y todo eso, que algunos hablan todavía del náhuatl, del maya, del otomí, del tarasco, o sea, otros, otros dialectos, ¿verdad? Pero ya es un, de un 7, un 10%, según lo que investigué, las personas que hablan los dialectos, y ya estamos hablando de un 90, 93% de la población de México que hablamos el idioma español, ¿verdad? Con todos sus, sus modismos, tecnicismos, y pronunciaciones, porque si México, pues es un país que, es el lugar 14 de, de extensión territorial, ¿verdad? Antes éramos el lugar 4, después de, de, de que se pierde, o se adhieren, ¿verdad? Otros, no, México, Texas, Arizona, este, California, a lo que viene a ser Estados Unidos, pues ya pasamos de ser el lugar número 4 de extensión territorial al lugar 14. Entonces, por ahí nosotros, como quieras, es un país grande, ¿verdad? Donde, donde, me tocó ver ahí un mapa donde caben otros, otros países muy pequeños de Europa que cabrían ahí en, en México. Entonces, como es un país medianamente grande, pues, tenemos modismos o, o, tecnicismos o formas de pronunciar, aunque hablemos el mismo idioma español, si ustedes se fijan, aquí dentro del país, las personas de Veracruz tienen otro acento, hablan más cantadito, este, las personas del centro de, 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 de la república, o del sur, pues tienen un, 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 este, un acentito más, así, más tranquilito, ¿verdad? Más, más bajito hablan y más, este, tienen otro, una acentación muy bonita también, este, más, no sé, para el lado de, de, de Sonora, Haculiacán habla más golpeado, aquí en Nuevo León, a veces piensa que estamos enojados, no estamos enojados, así, en nuestro, en nuestro, nuestra pronunciación, a veces hablamos un poco también golpeado. Entonces, vemos que, en nuestra hermosa República Mexicana, ¿verdad? En los 32 estados, este, pues, obviamente, tenemos diferente pronunciación, ¿verdad? Este, a pesar de que es el mismo idioma, incluso de diferente forma, llamar a las cosas, a los, a los, este, alimentos, a las frutas, a, a, a muchas cosas, a los platillos y demás, obviamente, que ya si estamos hablando de, 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 de lo que es todo el continente americano, pues ya en Colombia ya tienen otro acento muy distinto, y ahí mismo en ese país hay diferentes también acentuaciones, en Argentina, y obviamente en España, pues cada quien tiene su, su, su pronunciación, entonces, eso, eso, eso es lo bonito del idioma, ¿verdad? Que no, no se habla igual, a pesar de que sea las mismas palabras, el mismo diccionario, este, mismo alfabeto, ¿verdad? El, 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 el abecedario, a, a, b, c, d, y así hasta la zeta, tenemos diferente pronunciación, entonces eso, eso es lo bonito de un idioma, incluso en Estados Unidos, el, el, el idioma inglés de Estados Unidos tiene una pronunciación, y el idioma, eh, inglés de, 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 británico tiene otra pronunciación, entonces, y los afroamericanos también tienen otra pronunciación, entonces, ahí, ahí vemos, este, modismos, tecnicismos, eh, y, y costumbres que se van usando para, 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 en el habla, ¿verdad? Aunque sea el mismo idioma, hay diferentes, eh, formas de pronunciación, que progresivamente, eh, pues están, eh, haciendo un parteaguas en lo que es la comunicación, ¿verdad? Aunque sea, este, este, el mismo país, hay diferentes estados y diferentes, eh, pronunciaciones, entonces, eso, eso, es lo, lo bonito de, de, del idioma, ¿verdad? De, de, de que se pronuncia distinto dependiendo del estado, habrá unos que tengan algo en común y otros que no, y, o, dependiendo también del país, entonces, bueno, eh, eso es parte de las habilidades, eh, lingüísticas, el hablar, que ya lo explicamos, el escuchar, el leer y el escribir, ¿verdad? Este, ustedes saben que el fundamento jurídico de, de, de la escritura está por ahí en el artículo 7 de la constitución, ¿verdad? Dentro de las garantías individuales, está por ahí la libertad de imprenta que dice el artículo, este, palabras más, palabras menos, pero da esa idea, al menos así yo lo interpreto, de que, eh, nos dice que toda persona puede escribir un libro, editarlo, este, imprimirlo, eh, ponerlo a la venta, o, o, o donarlo al público, siempre y cuando, como ustedes saben, como, como futuros abogados, o abogados que ya están en camino, eh, pues no dañar la moral, las buenas costumbres, eh, los derechos de terceras personas, ¿verdad? Como, como ustedes saben, la esfera jurídica de una persona termina donde empieza la otra esfera jurídica de otra persona, ¿verdad? Este, y todo lo que no está prohibido, pues está permitido, pero obviamente también hay reglas de la moral, este, que aunque no estén escritas en una ley, hay una moral, hay una religión, hay, hay, hay leyes que son, este, pues son heterónomas, ¿verdad? Son para todos. Entonces, pues eso es lo agradable de esta carrera, que se relaciona el derecho con la comunicación, con la filosofía, con la psicología, con muchas, abarca mucho el derecho, no nada más es los artículos, la moral y demás, que yo creo en su momento van a ver. Entonces, la escritura, pues es, es algo muy bonito escribir un libro, porque inmortaliza a, a quien lo hace, ¿verdad? Todavía seguimos hablando de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de, de los grandes filósofos, y, y, ¿por qué seguimos hablando de ellos? Porque escribieron obras, ¿verdad? Que todavía hasta la fecha se siguen mencionando a las nuevas generaciones en los libros de texto, por ahí todavía vienen mencionados estos, estos filósofos, ¿verdad? Estos sofistas, estos sabios, ¿verdad? Que imagínense, sabían tanto que, que Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Siendo que sabía demasiado, o sea, él todavía tenía esa ambición de saber más y de conocer más. Entonces, la escritura es algo, es algo muy bonito y su sustento legal está en el artículo 7, que podemos escribir alguna obra de lo que queramos, sin ofender, obviamente, a los demás. Podemos escribir de chistes, de cuentos, y una biografía, autobiografía, de historia, de lo que ustedes gusten y manden, lo pueden hacer. Entonces, el hablar, pues, obviamente, es, es una forma de comunicarse y, pues, obviamente, es de diversas maneras, de diferentes maneras, dependiendo del estado, el país, aunque sea el mismo idioma. La escritura, como ya lo dije, pues, es, es una opción que tenemos para inmortalizar nuestras ideas, ¿verdad? Porque a veces nos ocurre algo, si no lo escribimos, ya se nos olvidó, ¿verdad? A veces vas al mandado y haces tu listita, porque si no se te olvida todo lo que ibas a comprar, o a veces, y se me pasó comprar, no sé, el jabón, o qué sé yo, este, una sopa, o qué sé yo, algo. Entonces, la escritura, pues, ahí, ahí queda el recuerdo de lo que, de lo que vas a comprar, o de lo que compraste, o tomarte una fotografía, que la subes al Facebook, y de repente ya esa persona falleció, y hasta lloras, cuando ves la foto, porque dices, mira, este, sin pensar, ¿verdad? Y se captó ese momento, ¿verdad? Tan bonito, no sé, de una grabación, de un evento, donde es muy importante, este, lo que son las cosas escritas, las cosas tangibles, ¿verdad? Entonces, escribir un libro, pues, es algo maravilloso, que, pues, estaría bien que todos lo hiciéramos, nosotros, en México, pues, tenemos, somos un país libre, en ese sentido, y lo podemos hacer, no hay restricción, más que lo que a lo normal, ¿verdad? No, no ofender a otra persona, y bueno, dice aquí, Winston Churchill, en esta frase, dice, se necesita coraje, para pararse y hablar, pero mucho más, para sentarse y escuchar, ¿verdad? Porque muchos de ustedes ya saben bastante de muchas cosas, y tienen la humildad de, de decir, este, deja, entro a estudiar, deja, aprendo, déjame, este, pues, no sé, trasciendo más, ¿verdad? Bueno, otro tema de los que vimos fue, las modalidades del discurso, la comunicación no verbal, la creibilidad en un buen orador, ¿verdad? Eso es muy importante, por ejemplo, el discurso oral, pues, es, ¿qué viene a la mente? Dicen las autoras, ¿qué es lo que viene a tu mente cuando te mencionan la palabra discurso? Y bueno, pues, es, dicen ellas, es una persona, un político hablando en un meeting, en un evento público, un artista que recibe algún reconocimiento, y bueno, pues, es un proceso muy importante donde las personas, pues, tienen que hablar, comunicar y también escuchar, es muy importante saber escuchar. Y bueno, la comunicación, ahí viene en el examen dentro de las preguntas, la comunicación no verbal, de hecho, en los cuestionarios por ahí les puse, la comunicación no verbal, pues, es la que se da mediante gesticulaciones, mediante ademanes, mediante las manos también, ¿verdad? Los gestos, la mirada, este, pues, todo eso transmite, transmite algo, es la comunicación no verbal, ¿verdad? Este, no sé si a ustedes les pasó, ¿verdad? Uno de niño, llegabas a tu casa de la escuela con tu mochilita, ¿verdad? Y estaban tus papás y nomás te levantaban la ceja o te pelaban el ojo de que vayas a su cuarto, ¿verdad? Es una plática entre adultos, no sé, este, algo serio, no sé, a veces ahí escuchabas, ¿no? Pues, que están vendiendo una casa, un carro, algo importante que, que, que obviamente no quieran ser interrumpidos y que, y que nada más así con la mirada te decían, guarda silencio o siéntate y escucha, nada más, no opines, entonces, la comunicación no verbal siempre se ha usado, se sigue utilizando, este, hasta la fecha, pero es de mucho observar a la otra persona para ver qué nos está, o qué nos quiere comunicar, ¿verdad? Y yo lo comenté en la clase pasada, las personas que carecen del habla, pues, obviamente, eh, casi te metes así a, eh, observas los gestos, ¿verdad? Casi te quieres meter a la mente para entenderles, porque, este, pues, obviamente no hablan y no les, si no volteas a saberlo, no les vas a entender, eh, con sus señas, si es que tú entiendes también el lenguaje de señas y ellos también lo manifiestan, o a lo mejor tienen sus, sus señas muy particulares para decir una cosa u otra, que aunque no estén en un manual, pues, así se entiende, entonces, la comunicación no verbal es muy importante, ustedes como abogados, en un juicio, ¿verdad? Observas a la persona y dices, se me hace que lo inventó todo, lo vi muy distraído, o vi que volteaba a ver para allá y ahí alguien le estaba coachando de, di esto, di lo otro, o lo ves serio, o lo ves, se me hace, si le creo, ¿verdad? O al menos, eh, un 99.9, como que sí es creíble, entonces, la comunicación no verbal es bien importante, incluso para los jueces, ¿verdad? En un juicio oral, que, pues, obviamente, eh, eh, pues, tienen que ver al acusado, tienen que ver al, al, a lo que dice el artículo 20, ¿verdad? A la, a la víctima u ofendido, ¿verdad? O el presunto responsable, o al imputado, así, lo han estado cambiando el término los senadores, los diputados ahí en la, en la, en la constitución, antes era el probable responsable, el probable sospechoso, el, 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 el demandado, ahora le llamaron imputado, esa, usaron esa palabrita imputado, para la persona que acusan de algo, entonces, este, y bueno, pues, la, la víctima u ofendido, entonces, los jueces, pues, también tienen que poner en práctica, el análisis, el psicoanálisis, ¿verdad? Que por ahí lo van a ver más adelante en Psicología del Derecho, con Sigmund Freud, ¿verdad? Un psicólogo muy prestigioso de, este, muy prestigiado, un prestigioso de la psicología, entonces, él, eh, da unas herramientas para el psicoanálisis, ¿verdad? Que es bien interesante, pero bueno, eso lo van a ver más adelante, entonces, en sí, la comunicación no verbal es, eh, pues, obviamente, una comunicación que, eh, es cara cara, eh, entre dos personas, o grupos pequeños, eh, y que bueno, pues, ahí se da esa interpretación del mensaje que se emite o que se recibe, eh, consciente o inconsciente, tiene algún efecto esa comunicación, y que, eh, pues, es muy importante, ¿verdad? La comunicación no verbal, también se le llama comunicación, eh, kinésica o kinestésica, ¿verdad? Así también se le llama en un término más científico a la comunicación no verbal, pero es lo mismo, es enfocarse en los movimientos corporales, gestos, contacto visual, postura, ademanes, y muchas cosas que, que por ahí, este, se analizan en su momento en una persona, bueno, eso también lo vimos, también por ahí, este, miren, aquí yo abrí todos los archivos, por ahí alguien me mandó un mensaje que no lo pudo descargar de, de al principio, pues, una disculpa, ¿verdad? A veces, a veces se traba ahí el, el, en la aplicación, o a veces por un acento, una ñ, como les digo, no, así está el sistema diseñado, no, no te deja abrirlo, entonces, este, pero en cada tópico de cada semana, ahí le picas y ahí se abre, y ahí se ve el archivo, este, igual, de la semana, si se fijan, ya le subí el parcial, ¿verdad? Pero obviamente todavía no lo pueden abrir hasta la fecha indicada, para que no se trabe su plataforma o su examen, este, hasta la fecha indicada, y tienen dos intentos, ¿verdad? Y es de dos horas, entonces, más adelantito, en la siguiente tópico, así le llamamos, a la sección de cada semana, ahí viene, de la semana 7 a la 11, vienen los archivos, entonces, no es necesario que compren el libro, obviamente, si quieren comprarlo, acuérdense, ahí al principio de, 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 del aula virtual, dice que, miren, aquí, este, déjenme veo, es, es, es una leyenda que nos pidieron que pusiéramos, ¿verdad? Este banner o este anuncio, que dice que, pues bueno, es, dice, no se emite la copia, así ya lo sabemos, es responsabilidad del alumno conseguir un material de estudio, libros, apuntes, o sea, yo como quiera, aquí les puse el libro, libro, hace ratito le contesté a, a, a un estudiante, este, que, pues no, no ha conseguido el libro, y lo, y lo encontró, pero que tiene que dar su, su tarjeta de crédito, todo eso, bueno, eso ya es decisión de cada quien, si quieren comprarlo, este, son, o sea, no, yo no recibo nada, ni tengo ningún interés en que lo compren, es, es una librería, y serán los autores los que, los que, este, estén enlazados en ese tema, un servidor no, este, pero si quieren comprarlo adelante, miren, aquí está el libro, yo les puse aquí, de forma gratuita, para que lo, nada más le piquen aquí, o sea, el libro aquí está, no sé si alguien esté, haya batallado para descargarlo, miren, ahí está el libro, ahí se descarga, ¿verdad? y tengo entendido que aquí también lo pueden descargar, miren, ahí está, es más, le voy a dar clic, para que vean, ahí está, y yo lo puedo poner ahí, aquí se descarga, competencia comunicativa, ahí está el libro, ¿verdad? pero, obviamente, no se puede subir, es, es nada más como que, lo primero, no se puede subir todo, porque no nos permite subir un libro de más de 20 megabytes, eso ya se los había comentado, pero no, no ocupan comprarlo, ¿verdad? ya están ahí los archivos, obviamente, si alguien quiere, pues, cómprelo, ¿verdad? porque a veces sí, este, me insisten mucho, lo compro, bueno, cómprelo, no pasa nada, ¿verdad? yo por mí no hay problema, pero si quieren, adelante, lo pueden comprar, este, ok, bueno, entonces ahí ya explicamos hasta el tema número 4, y el tema 5, pues bueno, la comprensión y análisis de la información, pues bueno, hay, hay formas de entender un tema, ¿verdad? ustedes, este, deben de saber que hay organizadores gráficos, ¿qué vienen a hacer estos? pues son las formas de presentación de la información, que puede ser un mapa mental, un mapa conceptual, un diagrama de flujo, unos indicadores, una estadística, diferentes formas de presentar la información, y bueno, aquí nos dicen las autoras, dice, los organizadores gráficos son excelentes herramientas para ayudar a pensar, con ello los estudiantes pueden organizar la información, identificar en ella diferentes tipos de relaciones, tal vez tú estás familiarizado con el uso de los mapas conceptuales o mentales, en esta ocasión presentaremos otros organizadores gráficos con distintos propósitos y estructuras que permiten organizar jerárquicamente la información, entonces hay diversos organizadores gráficos, desde flechitas, desde fichitas de dominó, este, ¿cuál otra? llavecitas, cuadros sin ópticos y demás, ¿verdad? y bueno, ahora en la actualidad, pues ya no ocupas ir a una biblioteca, bueno, si quieres ir, puedes ir, pero ya no es necesario, ya hay bibliotecas virtuales donde, este, ahí, pues obviamente encuentras cualquier libro, a lo mejor no, no para que lo descargues, pero lo puedes leer, entonces ahorita lo recomendable es leer en internet, este, bibliotecas virtuales donde ustedes puedan ampliar, enriquecer más sus conocimientos, ya que ahorita, pues es una herramienta, pues sumamente importante, desde la comunidad de su hogar, o de su trabajo, o donde estén, pues pueden ustedes ahí estudiar, este, lo que ustedes quieran, ¿verdad? es algo bien interesante el internet, eh, acorta distancias, ahorra dinero en traslados, riesgos en traslado, eh, tiempo físico de estar ahí, y bueno, pues es una maravilla el internet, créanmelo, cuando le damos un buen uso, en este caso, eh, académico, educativo, y bueno, pues esos son los temas que se van a ver en el examen, ya los explicamos, este, ya dijimos en la comunicación, eh, vimos también el discurso, vimos también ahorita los organizadores gráficos, que son, pues son herramientas educativas, didácticas, que, que te ejemplifican un tema, y que te hacen más digerible la información, ¿verdad? Eso es lo que va a venir en el examen, esos temas que acabamos de ver, y bueno, pues no sé si tengan alguna duda, hasta aquí, este, como les digo, viene lo de los cuestionarios también, a ver, vamos a leer los comentarios, lo que ustedes presentaron en los cuestionarios, eso mismo viene, más otras cosas que le agregamos, ¿verdad? Eh, pero es un examen, es un examen de reactivos, o sea, viene la definición, y vienen las respuestas ahí, A, B o C, o sea, no tienen ustedes que escribir, así yo lo hice, no tienen que escribir nada. Eh, dale Aguilar, una disculpa, estuve tratando de entrar, desde, ah, ok, no, no se preocupe, la clase grabada completa. Sí, no, no se preocupe, gracias. Este, entonces, el examen que yo, porque yo lo elabore, el examen parcial, final, extraordinario, como les digo, a veces hay academias, y está bien, ¿verdad? Ponen un examen que alguien hizo, está bien, está correcto, pero a mí siempre me gusta, a lo mejor yo hacer el examen, de lo que vemos en la clase, y nunca nadie, nunca nadie me ha reclamado, profe, eso no venía, eso no lo vimos, eso, eh, a veces, no, sí me fue bien, todo venía, lo que explicó, este, y así, pues, este, no complicárselas. El examen todo yo lo hago de, eh, preguntas, eh, le llaman de reactivo, ¿verdad? Hay de falso y verdadero, hay de preguntas abiertas, hay preguntas de relacionar, yo nada más lo hago sencillito, eh, la, la definición, ¿verdad? Es como si yo les preguntara, bueno, no es materia de derecho, pero es como si les preguntara, conjunto de normas que regulan la conducta del hombre en la sociedad, les pongo el derecho, la moral, las costumbres, bueno, cuando di esa materia, así lo ponía, obviamente el derecho, ¿verdad? Este, es la comunicación que se da mediante gesticulaciones, mediante demandes, mediante observación, ah, pues, la comunicación efectiva, la comunicación afectiva, la comunicación verbal, el discurso, la comunicación no verbal, ah, pues, no verbal, así, o sea, cosas que, que yo creo que hasta por lógica ustedes van a deducir y la respuesta ahí viene, nada más ustedes van a elegir la correcta, ¿verdad? Y es todo, ¿no? Así está mi examen, de preguntas de lo que hemos explicado aquí en la clase y que son preguntas de reactivos, no les voy a preguntar nada de que ustedes ahí se aventan ahí, este, un escrito de una hoja, no, no, nada de eso, ¿verdad? Toda una Biblia y no, tampoco, o sea, ahí viene la respuesta, ustedes la eligen A, B, C o D, y ahí ustedes saben, obviamente sí se los puse algo difícil en el sentido de que las respuestas se parecen, porque tengo que tener un grado de, tiene que tener un grado de dificultad del examen, ¿verdad? Este, pues, son medias pareciditas las, las respuestas, porque, pues, son distractores para que, obviamente, pues, este, tenga algo de dificultad, no puedo poner nada más, este, así muy obvio o todo, pues, no, ¿verdad? Pero sí, sí son de reactivos, este, y si entraron a las clases, si leyeron los archivos o entraron a las clases, una de las dos, con eso tienen, ¿verdad? Ustedes lo van a ver, y, bueno, si pierden puntitos en el examen, viene la de regularización, la de puntos extra, y ahí se reponen. Adelante, Jovita Ramírez. Buenas noches, maestro. Buenas noches, maestro. Este, la, por ejemplo, el examen, este, si, por ejemplo, saco un 6, o no sé, este, ya mi calificación, o me lo va a sumar con lo de la tarea, si eso, o sea, va a ser un conjunto de. Sí, miren, adecuata, si ustedes llegan a sacar un 10, pues, obviamente, serían, este, 3.5 puntos, ¿verdad? O sea, 3.5 puntos, y ya como de actividad son 3 puntos, pues, deberían de andar entre 5 puntos ahorita. El que ha entregado todo y saque un 10, anda en 5 puntos, ¿sí? Ah, ok. Sí, la misma. Muy bien. Muchas gracias. Sí, para servirle. Y luego ya de la semana, 7 a la 11, pues, ya digamos que ya en la 11 ya tienen los 3 puntos, más los 3.5, si sacaron 10, ya llevan 6.5. Y ya con el examen, se completan los otros 3.5 y ya tendrían el 10. Pero, como les digo, está esa actividad de regularización, que con esa recuperan si les fue mal en los exámenes, y todavía alcanzan el 10. Pero esa está la semana 11, pero yo como que ya les digo para que no se desanimen, ¿verdad? Pues, somos humanos, todos tenemos errores, tenemos ocupaciones, y a lo mejor no estudiaron mucho y sacan un 7, un 8, pues, no se apuren. En la de regularización, ahí se recuperan, este, y alcanzan el 10. O sea, sí se puede alcanzar el 10, aunque no tengan un resultado regular en los exámenes, ¿sí? Aunque incluso aunque les falten actividades, nomás suban esa de regularización. Obviamente, si no la suben, ahí sí, ahí sí, este, pues, ni cómo ayudarles, ¿verdad? Porque, este, pues, van a perder puntos. Bueno, pues, hasta ahí la clase, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Este, cuídense mucho que viene, este, una tormenta tropical, un ciclón. Bueno, ya de varias formas lo están llamando. Este, y bueno, lo bueno que ya, este, el gobernador ya, ya, este, dijo a los medios, ¿verdad? Que no hay clases jueves y viernes para los niños, ¿verdad? Para los de educación básica. Y, y nosotros los adultos, pues, qué bueno que tenemos este sistema en línea, ¿verdad? Porque también, este, por también cuidarnos, ¿verdad? Porque todos, todos corremos riesgos. Este, y pues, bueno, cuídense mucho. Y, pues, mucho éxito en la semana. Y ahí estoy para servirles. La otra semana no hay clase. Así está, no que yo no quiera dar clase, no me conecté. A lo mejor algunos que no se conectaron, ah, el profe no dio clase. Así está calendarizado, este, de que, pues, los dejen paz esa semana. Yo por mí doy la clase, pero, o sea, viene ahí, viene ahí, miren, déjenme, les muestro. Por aquí descargué el archivo. Aquí está. En la semana 6, nomás es el parcial. Ahí no va a haber clase. Solo que en el transcurso de la semana me digan, sí, dé clase. Por eso ese, este, ese repaso, ¿verdad? Por eso aquí les comento de que, pues, nada más, este, con lo que vimos en la clase, con eso tiene, ¿verdad? Y si contestan los cuestionarios, con eso tiene, ¿sí? Y, pues, bueno, déjenme, acepto aquí a una compañera que se está conectando, discúlpenme. Y, pues, hasta aquí la clase. Vamos a dar unos 5 minutitos de preguntas, respuestas. Este, y concluir la, la, la sesión. Y, pues, mucho, muchas gracias por conectarse, ¿verdad? Me da mucho gusto. Vamos a escuchar a la compañera Mayra Santos. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Tenía la duda por lo que está comentando. O sea, ¿no va a haber clase la próxima semana para ninguna materia? Bueno, ahí sí yo no podría anticiparle. En la mía, pues, está calendarizado que no. Ahí sí habrá un maestro que diga, no, yo no, o no alcanzó a ver todo. Yo ahorita ya repasé todos los temas. Puede haber alguien que diga, no alcancé a ver bien un tema y diga, bueno, voy a, voy a poner una sesión. Pero ahí sí, este, se supone que no, debe de haber, porque es el mismo calendario. Pero puede haber un maestro que diga, ¿saben qué? Yo sí, sí doy otro repaso porque, no sé, sienta que faltó algo ahí. Yo siento que vamos bien. O si ustedes quieren, vemos repaso otra vez, como ustedes me digan. O sea, perdón maestro, entonces es porque la, de la, de la próxima semana a la siguiente, este, va a haber exámenes, entonces. Sí, esta es la semana, a ver, si no mal, no recuerdo, estamos en la semana cinco, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ah, bueno, sí, en la semana seis, miren, en la semana seis está calendarizado en el programa de estudio, en la dosificación, que haya un examen parcial. Miren, entonces ahí, yo no les puse la liga de la clase porque no está, no está pronosticado que haya clase, para no distraerlos. De hecho, por eso no les puse ni siquiera una actividad, se las adelanté aquí, que es un cuestionario. Entonces, esa semana los dejamos en paz, sin actividad, sin clase y nada más para que presenten, se concentren y, pues, que saquen buen resultado, ¿sí? Ok, maestro, gracias. Gracias, este, otra pregunta, y de estos, este, exámenes, ¿cuántos exámenes parciales va a tener el TETRA? No, nomás es, así debe ser en todas las materias, pero si alguien modifica, yo respeto, ¿verdad? O sea, este, es, es un parcial, como les dije, 3.5, que tiene de valor, basándonos que la calificación máxima es el 10, y luego el final, 3.5, y luego tres puntos de las actividades, todo sumado da el 10, ¿sí? Ok, o sea, son dos exámenes, maestro. Sí, el parcial y el final. Ok, muy bien, bueno, gracias, maestro. Sí, para servirle, el que saque 6.50 para abajo, pues tiene, y que haya subido mínimo una actividad, tiene derecho al extraordinario, porque si no suben ni siquiera una actividad, pues no puede, este, presentar el extraordinario, el sistema no se lo permite, porque está configurado para 0.1, o sea, debe de haber una actividad de pérdida, este, si no, no les permite presentar el extraordinario y la tienen que volver a llevar el otro, el otro TETRA. Pero sí, sí, sí subieron algunas actividades de pérdida 1, presentan el extraordinario, y el extraordinario es como el final, nada más que, aunque saquen 9 o 10, el resultado es 8, por respeto a los compañeros que sí subieron a tiempo sus tareas, y que sí aspiran al 9 y 10. Entonces, alguien que no cumplió, lo máximo es un 8, en el extraordinario, ¿sí? Bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algún aviso, ah, quiere comentar algo la compañera, ya para terminar, la compañera, soy la reina de rostro. Sí, profe, buenas noches, bueno, yo me quedé conectada apenas ahorita, porque me estuve intentando conectar desde las 8, y pues no me dejaba, ¿verdad? Y la otra vez, y no me dejaba. Bueno, la verdad, ya no supe que ahora se conectaron, este, pero yo quiero preguntarle, ya veo que tenemos el glosario pendiente, ya tengo 10 palabras normales, las saqué de libros y de compendio de derecho, porque algunas que no entendía. Sí. Pero, este, las de latín, ¿de dónde las vamos a sacar? Ah, bueno, mire, hay un libro muy bueno que se llama de Eugenie Petit, así es el autor, Derecho Romano, si quieren buscarlo. Ah, ok. Viene el libro así, está bien, bien amplio, casi como el de Burgoa, que es de 800 páginas, y abajito viene ahí, una letra más chiquita viene en latín, y lo demás viene normalito, y abajito viene en latín, ahí pueden ustedes sacar palabras. Eugenie Petit, Derecho Urbano, Derecho Romano, de Eugenie. Ah, Romano, perdón. Sí, Derecho Romano, sí. Y, 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 por decir, en lo que es el glosario, ¿lo puedo, este, buscar normal, o sea, en el diccionario normal, o en la Real Academia, en lo que yo quiera? Sí, en lo que usted quiera, no hay problema, cualquier libro que usted quiera. Ah, bueno, era esa, era esa duda, y, y correspondiente a lo que, a lo que decía la, la compañera, bueno, por decir otra cosa, el, la, el cuestionario de la semana 6, pues yo ya lo hice, profe. Ah, ok. Ah, ok. De adelante. Ah, está muy bien, yo por eso lo puse así, para que, en la semana 6, dejarlos libres, no molestarlos, no hay clase, no hay actividad. Nada más, hay uno que no sé si sea el del lado, el del otro que ha pasado a este, porque si subimos el trabajo, pero yo no chequé bien, porque era un trabajo y era un cuestionario de 5 preguntas. Sí. Y ese, ya cuando me quise, ese lo, hice luego su trabajo, pero cuando ya me quise meter, haga de cuenta que ya, ya en la noche ya no me dejó, pero porque no lo había visto, no, no lo había checado, subí la tarea, fue la primera vez que subí, pero no había visto ese cuestionario. Mi pregunta es, ¿ese cuestionario lo vuelven a abrir en la última semana o ya no? Sí, de hecho, ya en la última semana nos dicen, abran todas las actividades y ahí, este, es cuando ustedes aprovechan, si se les pasó una actividad, de subirla, nada más que nos dicen, si quieren calificar con 8, aunque sea un 10, por la cuestión del tiempo. Ah, ok. O si habrá maestros que digan, hoy si les pongo el 9, 10, adelante, o sea, ahí ya también es a criterio, pero, este, igual me pueden mandar un mensajito y, 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 este, y yo abro la actividad 2, 3 días más para que usted la haga, no pasa nada. Ah, ok, sí, sí, está, no, pues, está bien, sí, porque no, pues, no, yo no me di cuenta, porque como me metí, me meto en el celular y ya ve que se desplaza uno para abajo y nomás vi actividad entregable o actividad de estos, pero no vi que había una de preguntas, entonces ahorita, como si me fijé, pues, dije, de una vez voy a contestar a las 6, no sé que se me vaya a pasar. Sí, y otra cosa, profe, ya ve que dijo que, bueno, un ejemplo, que ojalá que no vea, por decir, yo ya subí todas las tareas, a excepción de esas de 5 preguntas, pero por decir, si el, el examen a alguien, por decir, por X, de Y, o sea, que si no lo pasas, como quiera le valen las, todas las calificaciones de, de los trabajos que hemos subido. Sí, sí, claro, este, si, si no, este, si no pasan, eh, todavía falta otro 35%, que es el final, este, y ya con eso se completa la calificación, ¿sí? Ah, sí, era mi preocupación, porque de repente, pues, a veces anda uno, pues, más que todo con el trabajo, yo trato de subir todas las tareas, pero a veces como son 6, y me ha tocado que la semana pasada todos se encargaron, y un, y casi todos, este, que cuadros hipnóticos y cosas así, y como que se posicionan, se acuerda, y es más difícil hacer la de todos. Sí, no, no sé, sí, no, no sé, sí, bueno, no, pues, es todo, profesor, muchas gracias. Sí, para servirle, gracias a usted por participar, y bueno, no sé si alguien más tenga otra duda, como les digo, ya nada más, este, pues, es el examen, la, la siguiente semana, este, y yo sé que les va a ir bien, porque se conectaron las clases, o, o los que no se conectaron, pues, bueno, vieron el video, o descargaron el archivo que estaba ahí, pero, está, están fáciles las preguntas, como les digo, son preguntas, este, opcionales, ¿verdad? De reactivos, eh, nada más de análisis, de analizar mucho la respuesta, y ahí, ahí usted les va a ir bien. Como quiera, si pierden puntitos, no se apuren, está la actividad de regularización, y, y eso se las cuento bien, este, a todos ustedes, ¿verdad? Que veo que, que, pues, están ahí al pendiente, ¿verdad? De las clases, ustedes no se apuren, y bueno, pues, ahí estamos, eh, para servirles, y ya tengo que cerrar la sesión, porque si no, no sé, tengo que procesar el video para subirlo, Y ahorita, eh, empiezo otra clase, ¿verdad? Ahorita a las nueve, ¿verdad? De hecho, ahorita voy a cenar rapidito, porque llego de, de, de otra, de otra escuela, llego raspando a las siete, pero bueno, este, ahí estoy yo a sus órdenes, tan pronto veo el mensaje y les contesto, eh, con todo gusto, y, pues, muchas bendiciones, cuídense mucho, eh, y, pues, cuiden mucho a sus niños, ¿verdad? Ahorita, ahorita, con lo de las lluvias, este, y todo eso que, que se avecina, ¿verdad? Que esperemos, este, pues, nos vaya bien a todos, ¿verdad? No haya ninguna tragedia. Bueno, que pasen, este, bonita noche, bonita semana, y hasta pronto, y muchas gracias, ahí, por sus detallitos que mando. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, con permiso, dejamos de grabar. Hasta pronto.